450 comentarios 2391 like Gracias Es que me encantaría poder tener una manera De poder agradeceros a cada una de vosotras Y a cada uno de vosotros Pues el apoyo Los likes, los comentarios A ver, ya Porque este bikini también me lo voy a quedar Pero voy a intentar cogerme una talla más de arriba ¿Lo que es? ¡Cocotras! Podemos hacerlo Mirad Mirad que golpazo Buenos días Chicas y chicos Me invade Una emoción Tremenda Que lo sepáis He quitado el nórdico He quitado el nórdico A 14 de junio He quitado el nórdico Y aún así tengo miedo O sea, aún así Reconozco que he dicho Si no, si no Bueno va, pues venga Me aventuro Así que He quitado el nórdico Pero esperad Otra cosa os voy a contar ¿Qué os parece? Que me he vestido hasta con falda Y alpargatas Y pierna al aire Bueno Es que tengo una emoción Que no, que no Que por mí Nórdico Y alpargatas Es bien Y además Este fin de semana Abre la piscina Tiene una pinta Uy, que pinta tiene la piscina Por favor Mira ahí Esto es la mosquitera Esto es una mosquitera Porque también Con el verano Vienen los mosquitos Mira, 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 mira Mira Uy Bueno, vámoslo Aquí Oye Héctor Mira, mira Hola A ver Haznos un cucu tras Venga Cucu 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 Venga Cucu Ay Cucu Atui Atui ¿Qué es eso? Mirad como han venido Los mosquitos A esta casa Eh, mira Mirad Aquí dos En la orejita Otra Otra Bueno Y fijaos Si me lo he tomado en serio Que mirad El nórdico de Oscar Con sus sábanas Y todo Porque Me da la sensación De que se está poniendo malo De la tripa No sé si debe de haber Un virus por aquí Por casa Porque ha tenido escape Esta noche Y es súper raro Que a él se le escape Y además es que me lo he encontrado En el pasillo Como quitándose el pañal Y digo Venga Te quito el pañal Y Y se le había como escapado Por su habitación O sea Por su cama Pero llevaba el pañal puesto Y no sé Y el caso es que Héctor También Ha empezado un poco rarillo Pero como ayer le pusieron Las vacunas No ha tenido fiebre ni nada Y le he asociado un poco A las vacunas De esto que huele O sea incluso a él Que le huele como el aliento Como a medicina y tal Y la verdad es que le han sentado fenomenal Aunque la triple avidica Me han dicho que puede dar fiebre A la semana De ponérsela Pero el caso es que también Está como malillo de la tripa Así que no sé Ya he aprovechado Y digo mira Como han montado la que han montado Digo mira Pues quitamos el nórdico De todas las habitaciones Excepto de la de Héctor Que todavía no la he quitado Porque estaba ahí durmiendo Y todavía no la he quitado Pero ha dormido fenomenal Héctor Hoy Ha dormido de 9 y media A 8 y media Lo que pasa es que cuando se ha levantado Sé que he tenido una Una caquilla rara ahí A ver ¿Cómo lo haces tú solo? Vamos a por el agua ¡Ay va que me caigo! Venga, reto, reto Rectito, venga Así Vamos Venga A ver Venga, corre Venga con el abuelo Venga, vamos Venga Venga Muy bien Venga 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 Hoy no hemos ido al fisio Y nos lo hemos saltado Por lo de las vacunas Porque cuando le ponen las vacunas No No se le puede hacer boitia Pero digo bueno Aunque no le hagan boitia Pues voy Y como le hace un montón de De estiramientos Digo pues que le estire Y le esté haciendo cositas Y el boitia Nos lo saltamos Pero como se levanta así rarillo Con la caquilla Esa rarilla Digo mira Pues no le llevamos Así que a mi padre Le está dando caña Y estamos haciendo Un montón de ejercicios Y una cosa Que quiero deciros Una cosa Que quiero deciros Muy importante Me estoy poniendo muy seria ¿Me estáis viendo Que me estoy poniendo muy seria? Vamos a ver una cosa 450 comentarios Y 2391 likes Los dislikes no les hago ni caso Sois la leche O sea Yo es que ahora ¿Qué tengo que hacer? Irme a cada una de vosotras Y de vosotros A vuestra casa Picaros al telefonillo Y deciros Gracias Y daros dos besos De verdad Pero es que ¿Cómo sois tan la leche? Es que Me dejáis alucinada De verdad Me dejáis alucinada O sea Nos hemos levantado Esta mañana De por si A ver Yo sabía que el vídeo Jolín Era muy bonito Y era muy emotivo Pero también nosotros Es que somos sus padres Entonces No somos objetivos ¿Sabes? Y de repente 17.000 reproducciones 450 comentarios Y 2391 likes En Ni siquiera he hecho 24 horas O sea Gracias Es que Te decía yo a Sebas Digo Es que me encantaría Poder tener una manera De poder agradeceros A cada una de vosotras Y a cada uno de vosotros Pues El apoyo Los likes Los comentarios O sea Me habéis escrito Un montón Diciendo Contándome Pues Ay pues es que Mi sobrino tuvo esto Pues es que Mi hijo nació con esto Pues es que Me ha recordado A mi nieto Cuando tal Me ha recordado Jolín Como que empatiza Empatizáis un poco Con la historia de Héctor Que Muchísimas gracias Es que nos dejáis Alucinaos De verdad O sea Es que Vais como Superándoos Día a día ¿Sabes? Cada vez Somos más Pero que Somos mejores De verdad Somos muchos Y somos mejores Sois la leche Muchísimas gracias Es que no tenemos Manera de agradeceroslo No sé cómo Agradeceroslo Os invito a un café A todos Hola Loki Hola Loki Hola Hola Mira por lo que viene Mira por lo que viene Venga pues ven Vamos ven A ver Venga Mira que ritmo Lleva ya Ahí va Uy Vaya hombre Que ha pasado Que te lo ha quitado Mamá Venga Vamos Venga Toma Toma Yo te lo doy Pero ven Mira que ritmo Lleva ya Mira que ritmo Sabéis lo que me ha dicho El fisio Que No tiene de momento La fuerza Como para coordinar Hola Hola Como para coordinar El brazo con la pierna Entonces Es súper bueno Que haga esto Porque quiere decir Que va cogiendo Un montón de fuerza Y cuando ya tenga La fuerza necesaria Ya podrá coordinar Los movimientos Así que va a funcionar Oye A ver Hola ¿Quién te llama? Voy a aprovechar Porque llevo un montón De días Para enseñaros Mis regalos De cumpleaños ¿Vale? Y al final Nunca os los enseño Entonces ¿Os acordáis que os dije Que me habían regalado Tres zapatillas? Bueno pues Me han regalado Estas que son Las Reebok Classic En rosa Que son preciosas Las voy a quitar de aquí Que son un poco guarrería Estas que llevo ya puestas Estas que ya las llevo puestas Que son alpargatas Que son preciosas De parfuas Ahora Estas que me las regalaron Mis cuñados Que también me las he puesto Son súper cómodas Que son para andar ¿Vale? Y Os he dicho tres Pero son cuatro Lo que pasa es que Como todavía no ha llegado el verano Pero no me había dado cuenta De que eran cuatro Veréis lo que me ha regalado Sebas Es que soy una pesadilla Llevo pidiendo un montón de tiempo Esto Las popas Son Las popas Y son de la edición De Fátima Cantó Y son estas Son estas Son súper chulas Llevo como Dos años Pidiéndole unas popas No sé Unas popas normales Tampoco de la edición De Fátima Cantó Pero la verdad es que Estas De la edición de Fátima Me habían encantado Llevo dos años Dándole la barrila Que quiero las popas Que quiero las popas Bueno pues ya está Ya me las ha regalado Lo que pasa es que Como no va a venir nunca el verano Pues yo creo que No me las voy a poner nunca Y luego Os voy a enseñar también Porque claro Ahora me pasa una cosa Me han regalado Tres bikinis Bueno dos bikinis Y un bañador Pero no me veo Entonces los tengo aquí Porque los voy a cambiar Creo que con uno Sí que me voy a quedar Pero es que todavía No me veo Y de hecho Hoy he ido a comprarme Un sujetador Porque Aunque yo le pedí Mi misma talla No todavía no Me ha dicho Que hasta los tres meses Que no baja del todo Y tal No se aposenta Y no se queda Tu pecho Como se va a quedar ¿Vale? Pero es que no me veo Todavía ni con mis sujetadores Ni con bikinis Me veo como mucho todavía Entonces claro Los bañadores Que me ha regalado mi hermana Los bikinis Son preciosos Pero Voy a ver si me puedo Coger algo Algo así Un poco más recogidito Que no enseñé tanto Porque me veo muchísimo Pero os voy a enseñar Os acordáis De las faldas Que aunque me la han regalado Mi hermana y mi madre Las elegí yo Y me las compré yo Que me las cogí en el probador La verdad es que así Dicen bastante menos De lo que es ¿Vale? Pero luego puesta Sobre todo Esta Es un descubrimiento Esta es Súper súper cómoda Entonces Mi hermana me ha cogido Esta camiseta Para ponerla así Que es casi como lencera Para ponerla Bueno Con cualquiera de las dos Valdría Y esta amarilla Que es una pasada Que también valdría Con cualquiera de las dos Porque fijaos Que tonito da Con esta Y con esta Esto es lo que tenía pendiente De enseñaros Y ahora os voy a enseñar Los bikinis Son preciosos Son dos bikinis Y un bañador ¿Vale? Son estos Este Este La parte de abajo Me encanta Y me la voy a quedar Porque se pueden coger sueltas Entonces esta parte de abajo Me la voy a quedar Porque este bikini También me lo voy a quedar Pero voy a intentar cogerme Una talla más de arriba Porque me noto Pues eso Que va muy poco sujeto O sea Que enseña mucho Y Y la braguita También me la voy a quedar Que queda súper chula Entonces digo Bueno Pues estos dos Los puedo combinar Este me queda muy mal Porque se me va Como todo el rato Escurriendo Y este bañador Es precioso Pero De aquí O sea De esta parte Aquí Hace como una bolsa Entonces se queda Como todo el rato abierto Y es O sea La espalda es preciosa Porque se puede coger de aquí Pero a mí es que me queda Un poco mal Y me encanta No sé si a lo mejor Otra talla O qué Así que Tengo que ir a mirarme A ver si me encuentro Más cómoda Este color Me parece Que morena Tiene que quedar Súper chulo Así yo que soy rubita Mira Con este color Que es así como Fluor Me parece que tiene Que quedar precioso Y con la braguita negra También va fenomenal Así que No sé Me veo un poco Este verano Un poco rara Porque No me veo Con ningún bikini mío Porque me veo mucho Muy tal Y Pero tampoco me quiero Comprar una talla más Porque me dijo el cirujano Que no me había subido la talla Sino que La mía como que La había rellenado De otra manera Entonces no sé Que de momento Me tengo que comprar Un sujetador De una 95 Cuando yo tenía una 90 Así que No sé Que Tenía pendiente De enseñaros mis regalos Así que Decid una cosa Tengo aquí todos los regalos Que le han hecho los gordis ¿Queréis verlos? Así En plan rápido Todos los regalos Que le hicieron Como celebramos el cumple juntos Pues le hicieron los regalos juntos Venga Que os lo enseño rápido Y así no se hace pesado Mirad Esto Que es que de mayor al No hay La misma talla O sea Lo mismo para los dos Así que bueno Más o menos parecido Me encanta Los dos bañadores de Cars De Rayo McQueen Este conjunto Que me decís Que me decís aquí Mis canallas Como van a ir los dos Y luego Este conjuntito Que le queda grande A los dos Así que no sé Voy a intentar Cogerle una talla menos Porque me gusta mucho Aunque no sean iguales Me gusta mucho Pero el regalo estrella es Los tres A juego Que me muero Que me muero Me Encanta Eso fueron mis amigas Que me dicen Pero hijas Es que también ha sido tu cumpleaños Digo Ay es verdad Total Que me han regalado la camiseta A juego de los gordis Y yo me muero Porque es que yo ir a juego de ellos Me puedo morir Y es que no sabía Que había Igual para todos Bueno 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 Eso me ha encantado Así que nada Eso han sido los regalos Espero que no se les haya hecho Muy pesado Y ahora Me voy a hacer una pizza Acompañarme también un poquito Que es que os echaba yo de menos De tanto cumpleaños Y tanto cumpleaños Os echaba yo mucho de menos Acompañarme A hacer la pizza Oh oh Alguien se va a enfadar ¿Qué has hecho con la pista De tu hermano? Ya verás cuando llegue tu hermano Se va a enfadar ¿Qué hacemos? Hola 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 Bueno pues yo creo que si le dices hola Ya no se enfada Ah Ahí va ¿Qué ha pasado? Ahí va Ahí va Quesito Que no falte Quesito Oscar ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy haciendo una cosa ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Un esto Un esto ¿Un esto? Una pizza Para comer Una pizza Una pizza Ale Listo Al horno Al horno La pizza ¿Qué? ¿Y esto qué es? Hace fotos ¿Hace fotos? A ver Clacs Una foto Clacs Otra foto Clacs Lo que da de sí El cajón de los tuppers De verdad Yo creo que alguna vez ya lo he comentado No sé si por aquí por Youtube O Ya hay que esperar Hay que sentarse a esperar a la pizza No sé si lo he comentado en Youtube O en Instagram Pero lo que da de sí El cajón de los tuppers De verdad es que no sabéis El tiempo que se tiran jugando Mira Oscar Recuerdo Que se empezó a poner de pie En este cajón Con tal de ir a coger los tuppers Se empezó a poner de pie en este cajón Y en el fregaplato Con tal de ir a coger los cacharros del fregaplato Pero es que Héctor Se va Impulsando Digo que me da la sensación Como de que se quiere poner de pie Fíjate Que ni gatea ni nada Porque me da la sensación De que con tal de coger los tuppers Como que se quiere poner de pie Y se tiran jugando con los tuppers Total Esto es inocuo Porque ¿Qué te cuesta? Pues que cuando tengas que poner algo en un tupper Tienes que fregarlo antes Porque están todos llenos de mierda De estar en el suelo Ayúdale Ayúdale tú a Héctor Y otra Otra reflexión que os voy a hacer Ya que estamos aquí tirados en el suelo Recuerdo que cuando nos fuimos a comprar esta casa La casa no está mal Es grandecita Jolín Tiene 135 metros cuadrados Y creo que se queda en 118 Áviles O por ahí Porque como tiene terraza Y O sea tiene tendedero Y tiene terraza Y tal Bueno El caso es que A mí las habitaciones La mía de matrimonio Y la de los niños Se me quedaban muy pequeñas ¿No? Yo las veía como muy pequeñas Y recuerdo Que Me dijo mi madre Dice hija Dice si tú al final La vida la vas a hacer En la cocina Y en el salón Y es verdad Que razón llevaba Mis padres tienen una cocina Un bocadillo Aquí ¿Un qué? ¿Un bocadillo? Sí Vale ahora te hago un bocadillo ¿Vale? Pues eso Que mis padres Tienen una cocina muy grande Porque le Unieron el tendedero Con la cocina Y recuerdo Hasta haber estudiado Con mi hermana Allí Pero yo creo que Hasta el carnet de conducir La carrera O sea Recuerdo haber hecho Un mogollón de vida En la cocina Y ahora Miraos La de tiempo Que me tiro En la cocina En la cocina Y salón Si es que las habitaciones No las utilizo Nada más que para dormir Y pienso Jolín Que razón llevaba mi madre Bueno Sebas también lo decía No es solamente Cosa de mi madre Pero digo Jolín Que razón llevaba mi madre Cocina y salón grandes Que más nos dan las habitaciones Si es que los niños Ni juegan en las habitaciones Están jugando siempre En la cocina O en el salón Conmigo O tal Así que nada Reflexiones De suelo de la cocina Aquí estamos tirados En el suelo de la cocina Yo también Le quiero Madre mía Ya no hay ningún tape ¿Qué hay por aquí? Ya no hay ningún tape Aquí también hay de cristal Oh oh Esto también es de cristal Muy bien cariño Eso es ahí de cristal Muy bien Hola Esto también es de cristal Oh madre mía ¿Otro de cristal? No No, ese no Cucutras Cucutras Que tengo un ayudante Excepcional Y entonces ya que no estaba Ningún tupper en el cajón Me lo he limpiado Para eso hemos quedado Mientras que se va haciendo la pizza Con mi ayudante aquí Me he limpiado el cajón Que os voy a enseñar Una cosa que me pasó Que me pasó Antes de ayer Mirad A ver si me deja Podemos hacerlo Mirad Mirad que golpazo Lleva ahí Mirad que golpazo Es que no sé si Mirad que golpe lleva Mirad 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 Ahí se ve Mirad que golpe Se dio en la encía Pobrete Fue a echarse para adelante Le fallaron las manos Y cayó Y se le hinchó todo el labio Pero es que encima Coincide Que le está saliendo Este diente Es que es súper raro Tú es que eres muy rarote Sí Molas Pero eres un poco raro Claro Es que ese diente Que ese diente ahí Está descolocado Pizza lista Hola papá Hola que tal ¿Cómo vas? Bien 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 mal ¿no? Sí Me estoy malito Bueno ya Yo creo que hay un virus Yo de momento estoy Salvándome Aunque te digo una cosa Para la operación bikini No me vendría nada mal ¿Eh? Yo no hay más ¿Ya no hay más? Cariño ¿Te has tenido todo? No Pues he hecho una pizza Yo he tomado acuario Y parece que hago mejor No sé ¿Eh? He hecho una pizza ¿Cómo lo ves? Venga No es que tenga un sal Pero bueno Ahora ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Ha vomitado esta noche? O sea Esta otra vez No Este ha hecho caca Te ha hecho caca Más rarilla Feotilla Bueno Y Oscar me han dicho En la guardia que no Que bien Ayer sí Se hizo caca Sí Ayer sí Oye ¿Qué te estás comiendo tú? Oscar Ay que rico ¿Cómo te estás poniendo? ¿Cómo te estás poniendo? ¿Cómo te estás poniendo? Un trozo de plátano Se ha comido Un poquito de la carne De filete ruso De carne picada de pollo Un poquito de aguacate Pero es que el aguacate Está un poquito duro Yo creo que Lo necesita un poquitín más blando Le he dado salmorejo ¿Se lo está disfrutando? ¿Se lo está disfrutando? Pues eso Salmorejo Ha comido Bastante Y ahora un trozo de plátano Que le ha quitado a su padre Porque ha venido Sebas a comerse de plátano A ver si No ha podido comer mucho Sebas de pizza Dice bueno Me voy a comer un plátano A ver si así Me para un poco Bueno ya eh Que os está contando Un montón de cosas Que un día va Y coge la cámara Para contaros Un montón de cosas Mira quién está ahí Hay ropa Puedes pasar Hay ropa en la cama Así es que les está enseñando Los regalos Hay ropa Hay ropa Hay ropa en la cama Lo quitamos Bueno chicas Nos vamos a despedir Chicas y chicos Nos vamos a despedir Porque este gordito Se va a ir a echar la siesta Y yo me voy a poner A recoger la cocina Que os vamos a dar Una vez más las gracias Porque yo creo que Todas las veces Que os las demos Son pocas Así que una vez más Muchísimas gracias Por el apoyo Que recibimos siempre Pero en especial En el vídeo Que colgamos el otro día De Héctor Porque nos parece tan bonito Que Que os parezca tan bonito A vosotras Pues yo que sé Nos llena un poquito más ¿Sabes? Así que nada Que Que Amo un beso Amo un beso Un beso Hombre Pues nada Que Que muchas gracias Por acompañarnos Una vez más Que nos vemos En el siguiente vídeo Y que si os ha gustado Nos dais un like Y Suscribiros Y darle a la campanita Que está por aquí Por aquí está la campanita No, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¿Por dónde está la campanita? Por aquí Ay, ay, ay Por aquí está la campanita Mándales un besito Mua Más Más Más